saludo mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita minas de pasión si te gustaría disfrutar de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like en este capítulo estaremos viendo que por fin emilia logró de que roberta moldiera el anzuelo sucede que roberta está entre la espada y la pared veremos que está ha caído en la trampa de emilia sucede que emilia se estará enfrentando en contra de roberta sucede que para roberta será un golpe muy contundente ya que a ésta se le caerá la cara de vergüenza y sobre todo de que ésta está totalmente acorralada y es en ese momento donde emilia con el personaje de victoria no tendrán ningún tipo de compasión por la misma y en otra parte en exclusiva veremos el terrible enfrentamiento entre zara y roberta sucede que zara ha querido de hacerle la vida imposible a leonardo pues veremos de que roberta la estará amenazando ya que ésta tiene varias pruebas contundente para hundirla definitivamente con leonardo sucede que roberta le estará enseñando varias fotos a zara haciéndole infiel a leonardo sucede que leonardo levantará sospecha y dirá que esa niña no es su hija sucede que le hará una prueba de adn y se dará cuenta todo el tiempo de que zara la estuvo mintiendo así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que así pueda disfrutar de este capítulo completo